¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos con nuevo vídeo en este canal de Vox con Huevos, Jesse Bam Rodríguez. ¡Qué peleador señores! ¡Qué poder y técnica mando a la lona y derrotando al mexicano Guevara! No olvides suscribirte al canal y bienvenidos a estos que es Vox con Huevos. Regreso el mexicoamericano Jesse Bam Rodríguez. Y nuevamente con un sorprendente knockout, que de cierta manera ya todos esperábamos, y aunque la preparación del mexicano Guevara fue impecable, él ya había reconocido que se enfrentaba al mejor de la división, prometió dar como todo mexicano hasta la raya e inclusive días antes a su pelea. Fue a pedir ayuda al estilo mexicano del Día de Muertos. Y a pies de la tumba del mexicano Salvador Sánchez, recordó su memoria pidiéndole ayuda en su próxima pelea. Pero Bam Rodríguez no deja de sorprendernos a los amantes del boxeo. Y con tan solo 24 años de edad, se está convirtiendo en el favorito para el mejor libra por libra, está dándonos unos grandes knockout. Y aunque es algo pronto para descifrarlo sin problemas a ese ritmo, logrará conquistar la unificación si las promotoras lo permiten o conquistar otras divisiones. Bam Rodríguez, desde que empezó a demoler al mexicano Carlos Cuadras y posteriormente aniquiló al gran Gallo Estrada, imagine que será ya muy difícil encontrar a alguien que detuviera ese poder, con la pelea de hoy enfrentándose a un experimentado boxeador mexicano. Y para algunos ya veterano, como el caso del Gallo Estrada, no significa desmeritar sus grandes knockout, ya que no habían perdido por la vía del cloroformo. Bam, a mi punto de vista, tiene una técnica buena, comparando a que Gallo Estrada, con una tremenda técnica, no logró descifrar su estilo, y fue acabado por el poder de sus golpes. En la pelea de hoy dejo más claro su estilo de pelea, aprende más su técnica, aprieta desde el primer asalto y como un cazador identifica y sabe el poder de sus puños que los aprieta hasta llegar a ese knockout, aprendiendo el estilo del chocolatito, del Gallo Estará y del experimentado Guevara, que desde el inicio del round es de reconocer que siempre fue buscando esa pelea, pero fue totalmente fundido poco a poco con las combinaciones, óper, ganchos, esos movimientos perfectos para conectarlo y hacerle daño para mandarlo a la lona. Para las tarjetas de box con huevos, los asaltos fueron para Bam, destacando lo que ya se ha dio mencionado su técnica, sus movimientos de pies para meter los óper y ganchos, y el aguante que tiene, está logrando cosas buenas para realizar buenas peleas y que disfrutemos de más peleadores con ese estilo. En el choque entre el monarca regular de la división y el campeón interino, Jesse se confirmó como un sólido campeón y uno de los mejores libra por libra al liquidar en tres rounds a Pedrín, quien visitó dos veces la lona, la segunda definitiva para su derrota. El primer round fue de estudio, ambos soltando el yap en el inicio. Bam Rodríguez fue el que caminó hacia adelante, presionado a Pedrín, quien se movía por el ring con pasos laterales, en busca de estar lo más lejos posible del campeón, quien lo presionó y poco a poco soltó la izquierda con poder, con gancho y recto, en busca de hacer daño a las zonas blandas. Pedrín caminaba y luego lanzaba la derecha a las zonas blandas del Bam, lo que repitió en diversas ocasiones, pero Jesse tenía el control de la pelea, conectaba con más volumen y era certero, como lo hizo con un gancho y upper. Bam llevó contra las cuerdas a Pedrín, la presión era incesante y conectó otro upper. Jesse le cerraba todas las salidas al mexicano y lo lastimaba con izquierdas a las zonas blandas, asfixiaba por completo a su rival. Jesse demolió a Pedrín Guevara, yap, derecha, izquierda, arriba, abajo, de todos lados y con las dos manos conectaba Jesse Rodríguez a un Pedrín que se defendía como podía, moviendo la cintura, tratando de esquivar algunos golpes. Pero la combinación de dos golpes de Bam, el segundo un recto de derecha al rostro del mexicano, mandó a la lona a Pedrín Guevara, quien se levantó y no lucía muy lastimado, aunque ya con sangre en el rostro. Jesse Rodríguez tenía aún más de 30 segundos en el tercer asalto y los aprovechó ante un Pedro que se puso de tú a tú, pero en el intercambio de golpes fue conectado con un letal upper de mano derecha al rostro. Suficiente para terminar con las aspiraciones de Pedrín Guevara, quien fue valiente, pero ante el mejor de las 115 libras en la actualidad, fue imposible. Demolición total. Jesse Rodríguez acabó en tres rounds con Pedrín Guevara. Jesse se confirmó como el campeón absoluto supermosca del CMB al imponerse al monarca interino. Llegamos al final del vídeo, te recuerdo suscribirte al canal de Vox con Huevos, darle click a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo del mundo del boxeo, dale like, comparte y comenta qué opinas. Esto fue Vox con Huevos. Gracias. 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 Gracias.